Les voy a enseñar un truco para que ustedes no pasen hambre Suscríbete al canal Debemos buscar una mata de plátano como esa Cortarle un pedazo Para que ustedes vean que día se come Ahí está la gallina No quiere que yo me la seque los pollitos Para yo ir a cortar el pedacito De mata de plátano Para hacerle la comida a ustedes de hoy Le damos por ahí Cortarle un pedazo 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 suscríbete al canal y activa la campanita mire el boquete que yo le dejé está como un pedazo así pero esto es lo que yo recogí cuando esté bien bajado le estamos nuevo ahora que se vuelva fino lo echamos aquí en este pilón y después lo majamos y no se asusten ahora le echamos un huevo para que quede nítido ya que está bien majado y luego no va la cácara no saca la cácara se cayó la cácara ahí y volvamos a bajarlo de nuevo sigamos bajando ya el huevo está pidiendo la cácara de de cosas amarillo vamos a ver sigamos bajando hasta que lo ponga amarillo hasta que el huevo ponga la cácara de plátano amarillo ya te salgo cuando está amarillo está casi de comer vea como que está quedando ahí está un chimbete velo allá déjeme probar el pilón suscríbete al canal y activa la campanita ahí ya está listo ahí ya está listo voy a coger mi cucharada cácara de plátano con huevo mira como lo puse voy a comer yo mi pedazo a ver a que sabe a ver si me gusta que rico huevo con cácara de plátano eso alimenta y da mucha fuerza vitamina suscríbete al canal y activa la campanita